Bienvenidos a Chicas Tax Service. Especialistas en Impuestos, Números D.T. Notario Público, Traducciones. Interpretaciones, Divorcios de Acuerdo, Apostillas de Cualquier Estado. Contratos de todo tipo, Traspasos de Propiedades. Inicio de Negocios, Cartas de Poder y Además, Contamos con Servicio de Abogado. Este evento empezó desde hace ya 11 años, con el nombre Real y para Siempre, donde Dios nos permitió ayudar a muchas familias. En aquel entonces, el gobierno se preocupaba porque había un alto índice de divorcio. Los días de hoy, gracias a Dios y a la ayuda que ustedes han dado también en cooperar con este programa, se cambiaron esos pronósticos. Ya no estamos tan abajo en los divorcios. Así es que han pasado todos estos años, pero esto tiene que continuar. Y ahora venimos con un nuevo nombre, Vivir Enamorados. Lo que hacemos en los talleres son temas muy prácticos, temas muy dinámicos. Nosotros trabajamos con cosas que están pasando realmente las familias. Entonces, la verdad, en todos estos años, el proyecto tiene muchos, muchos, muchos años y hemos escuchado ya testimonios de parejas que han ido a estas conferencias y de pronto nos los encontramos en la calle o en otros lugares y nos dicen, si no hubiéramos ido a esa conferencia, quizás ya no estuviéramos juntos, quizás nuestros niños estuvieran ya compartiendo casa por el divorcio. Entonces, eso ha sido de varias parejas que nos han dicho, tanto a nosotros como a nuestros otros compañeros, porque somos un equipo de cinco. Y entonces, la verdad, por eso nos hemos invertido en esto. Desgraciadamente ya no tenemos los fondos del gobierno para seguir, pero nosotros vimos la gran necesidad que tiene nuestra comunidad latina de tener un lugar donde aprender, donde tener herramientas, porque el matrimonio comienza con mucho amor, pero tenemos muchos tropiezos a lo largo del camino, tenemos muchas circunstancias que van cambiando ese sentimiento y nos vamos dando cuenta que tiene que ser una decisión, no un sentimiento. Entonces, estas conferencias te ayudan a refrescarte, te ayudan a tener esas herramientas para poder salir adelante y seguir adelante. Y por eso el nombre de Vivir Enamorados, porque tenemos que trabajar para sentirnos así. Entonces, por eso queremos seguir continuando con esta visión, con este proyecto, y esperamos que la gente que ha acudido anteriormente venga y también lo recomiende, porque pues ya nos conocen. Cada evento es diferente. En cada evento nosotros vemos nuevas cosas que pasan en los matrimonios. Lo que matrimonios no esperaban que pasara, como es la reconciliación. A veces que decían, no, ya con esto no se puede. Se daba ahí, parejas llorando. Siempre que sale la gente, sale con un nuevo espíritu, con una nueva motivación en su matrimonio. Entonces, queremos que nos acompañen. Es totalmente gratis. No tenemos ahorita la manera de tener cuidado de niños, como anteriormente se había podido proveer. Pero queremos que vean esto como una forma, como un date, como una salida, una cita en pareja. Y de verdad, parece como que muy largo el día, pero se nos va el tiempo muy rápido, porque hacemos muchas cosas. No creen que nada más están sentados. Hacemos muchas dinámicas, muchos juegos. Y queremos que la pasen bien, pero que también reciban herramientas para que sigan adelante. Nosotros creemos que un buen matrimonio, un matrimonio sano, no es el que no tiene problemas. Es el que aprende a resolverlos. Es el que aprende a hablarlos. Es el que se decide a que van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Entonces, creemos que un buen matrimonio hace buenos hijos, hijos estables, hijos exitosos. Y al tener buenos hijos y buenas familias, hacemos una comunidad exitosa. Y creemos que estamos colaborando con la comunidad hispana en Oklahoma. Creemos que nuestra comunidad tiene mucho que aportar a este país. Y por eso estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo, nuestra voluntad, gente nos está ayudando para tener esto hecho y que podamos de verdad traer una bendición a nuestro estado. Nos pueden buscar en Facebook. Si buscan ustedes vivir enamorados, con un dos al último, vivir enamorados, vas a encontrar la página de nosotros donde estamos anunciando constantemente sobre el evento. Y no tan solo eso, sino que también estamos dando herramientas, tips ahí que nos ayudan como parejas. También nos pueden hablar al teléfono 405-426-5958 para registrarse en este evento. Puedes llevar a todas las parejas que quieran. Todos están invitados. Estamos esforzándonos para tener cupo para todos y poder levantarnos como matrimonio. Como bien decía mi esposa, yo creo que los hogares vienen siendo como esas matriz donde pueden salir hijos que pueden ser buenos ciudadanos o malos ciudadanos. Todo está en la casa, todo está en la relación que tiene papá y mamá. Y también sabemos que tú quieres hijos que tengan buenos matrimonios, nietos que tengan buenos matrimonios. Y es por eso que debemos de empezar ahora, ya no perder este tiempo, esta oportunidad e invertir en tu matrimonio. Recuerden, este 3 de diciembre, no te lo puedes perder. La conferencia Vivir Enamorados, Northwest Expressway, es el salón de eventos del Centro Pastoral Católico, de 10 a 4. Todo es gratis. Te vamos a dar muy rico de comer. Acompáñanos, no te vas a arrepentir. Te esperamos. ¡Gracias! Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!